Hola mi amor ¿Es ella? Si Pásamela ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Contigo no quiero hablar, pásamelo a él Esto tiene que acabar ¿Dónde nos encontramos? Tranquila que yo le llego La espero Eres mi amiga La que decía que estaría toda la vida Estoy que no escuchaba y a mi espalda se reía ¿Verdad? Que ironía Si se ponía Que yo era tu hermana, nunca pensé que me traicionarías Pasó tu tiempo ¿Qué hablas? No valoraste en su momento Si No aprovechaste y lo siento Él prefirió su monumento Baby, lo siento Lo importante es la amistad No nos hagamos mal Ese hombre no vale la pena Dispierta mi nena ¿Qué pasa? Tú no eras así No me importa tu amistad Lo que quiero es amar Te miro y lo miro, es obvio Entiende que prefiero perderte a estar sin él Perra que ladra no muerde Por más que se afilen los dientes En vez de pegarte a lo mío Mejor márchate con tus clientes Chica, tú no das la talla Qué pobre en esta batalla Yo soy la Barbie y tú la güey Que siempre ha querido robarme a qué Y como dijo Teresa Entre cero no seré yo soy Pues Lex no es la loca hoy Todavía me llama Me escribe y me busca Por mí es que él se muere Así que no te lustras Lo importante es la amistad No nos hagamos mal Ese hombre no vale la pena Dispierta mi nena ¿Qué pasa? Tú no eras así No me importa tu amistad Lo que quiero es amar Te miro y lo miro, es obvio Entiende que prefiero perderte a estar sin él Deja el papel de inocente Tenemos una cinta pendiente Recuerda los chats de Whatsapp Traidora Sabiendo que siempre tuviste culitos presentes De víctima en un pelo rojo Tu mentira agarro y me la cojo La nueva, la nueva y la ex-mandalena Te arrepientes Pues llora después Rosado, tijera Nadie se mete Olvídate que él fue tu jugueta Ahora mío y la queso Regresaste en la cama Con tu cuerpo tieso Te creo en la reala Yo soy Catalina Por ser más bonita Y de paso más pina El partido en la Noel Primero fue el lunes Pero el sábado sube con él No importante es la amistad No nos hagamos mal Ese hombre no vale la pena Despierta mi nena ¿Qué pasa? ¿Tú eras así? No me importa tu amistad Lo que quiero es amar Te miro y lo miro Es obvio Alexa Torres Daily Fargas RH Music Díselo Fénix ¿Lo hacemos viral? ¡Hagamos un TikTok!